¡Ey! ¡Qué! ¡Pasa chabrería! Bienvenidos a un nuevo episodio del Pokémon Espada Y vamos a continuar Seguimos aquí en la Ruta 3, ¿vale? Después de salir de Ciudad del Pistón Aquí tenemos la pose de... De... de Lionel Y bueno, vamos a continuar, ¿vale? Estábamos aquí en la Ruta 3, como decía Capturamos aquí un Ciza, un Degalar Capturamos también un Gossifle Bueno, también un Stunkey, aunque no lo vamos a utilizar Aparece también por aquí Travis, que lo he visto Aparece también Bullpix, pero ahora mismo no hay ninguno Y como tampoco son Pokémon de esta generación Pues mira, vamos a pasar un poquito, ¿no? Aquí tenemos combates, vale Estoy estudiando los Pokémon Informática y Lenguas Extranjeras Vale, pues sí, una... una chica picada, ¿no? Estudiante Daniela te desafía Y estudiante Daniela se va a llevar... se va a llevar... ¡Ojo, Pancha! Se va a llevar... los Pokémon debilitados se va a llevar ¿Qué se va a llevar? Si no Vamos con Raúl, ¿vale? Nuestra primera... evolución Nuestro primer Pokémon evolucionado es la evolución de Scorburi, como ya sabéis Eh... y este Pancha Viendo lo que le estoy quitando, entiendo que no es tipo siniestro No... es tipo lucha puro, vale Siniestro es Pangoro Eh... pues... es tipo lucha No tengo nada para los tipos lucha, así que... Bueno, podría haber hecho a Squars realmente Sí, podría haber hecho y tendría que haber hecho a Squars Eh... por cierto, no he mirado las estadísticas de Rabut Vamos a ver ahora las estadísticas de Rabut, de Gossiflare, de Zigzagoon y... Y vamos a ver sobre todo si son... físicos o especiales Joder, vaya suerte, ¿no? Voy a cambiar de Pokémon, porque Zigzagoon es normal, siniestro Como me haga Pancha o algo de tipo lucha, no sé qué me ha hecho antes Pero como me haga algo de tipo lucha, se va a liar Y nadie quiere que se lia Vamos con Rukiddy Y le metemos un picotazo a ver si me deja Y no me cambia de Pokémon otra vez No sé qué ha hecho antes, eh ¿Qué has hecho? Ya me giro Pues voy a volver a cambiar No me saques otra vez a Zigzagoon, por favor Mientras me saque a cualquier otro Pokémon que no sea Zigzagoon Vale, Chuttle Vale, con esto yo creo que... Yo creo que podemos tirar Ojo, se panchan, que está al 13, eh Ojo, ojo a los niveles, eh Ojo a los niveles Ya me giro otra vez, joder Eres un poco pesado, madre mía, lo que me ha quitado Pero bueno Pero que me ha quitado casi 20 PS Pero dónde vas Y otra vez Zigzagoon, tío Es que Zigzagoon Tengo la creencia De que va a ser más lento De que va a ser más lento Y de que además no tengo ningún ataque que pueda reventar a ese panchan Por favor, deja de hacerme ya el giro Qué pesado, de verdad No me saques a Zigzagoon más Me ha sacado ya a Zigzagoon dos veces Voy a tener que ir a curar ahora, eh Tres veces a Zigzagoon, tío ¿Me estás vacilando? Pregunto ¿Me estás vacilando? A ver, voy a ponerme Un Pokémon rápido Bueno, pero si es que da igual que me ponga un Pokémon rápido Es que Si me hace ya me giro otra vez Me va a volver a cambiar de Pokémon Deja de cambiarme a Zigzagoon Por favor Vaya combatito para empezar Qué pesadilla de panchan Qué pesadilla de combate, de verdad Y además Además el panchan que está metiendo Un daño, tío Antes he atacado yo antes con la pistola de agua Voy con pistola de agua Somos más rápidos No sé si lo voy a botar Pero mira, voy a arriesgar Vale, fuera Fuera Adiós panchan, de verdad Vaya, vaya, vaya Tila de combate Por favor Que suba aquí todo el mundo De nivel, tío Zigzagoon, golpe cabeza Vale, ahora ya Zigzagoon es más interesante Porque daría ataques en mierda Voy a quitarle el malicioso Jumper también ha subido También lo ha hecho Chuttle Y vale Pues ya está Adiós, adiós, adiós ¿Cómo he podido perder? Mis conocimientos no son suficientes ¿Tus conocimientos son para pegarte una hostia? ¿Son para pegarte una hostia tus conocimientos? Que me he hecho 20 veces la llave giro, tío Todo el rato cambiándome de Pokémon Y todo el rato sacándome a Zigzagoon Parece que el juego lo estamos haciendo a propósito ¿Sabes? Vamos a curar y vamos a continuar Que vaya tela Que vaya, vaya telita Vale, vamos a curar al equipo Y os voy a enseñar las estadísticas de estos Pokémon Que he comentado antes Y bueno, pues seguiremos por esa ruta Capturando algún Pokémon que encontremos Y reventando a entrenadores O reventándonos ellos a nosotros Ya eso depende, depende un poco Vamos a... Por cierto, tenía yo Caramelos experiencia de estos, ¿no? A ver, a ver, a ver Estos podría utilizarlos, ¿eh? ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da esto? A ver Da 100 de experiencia Vale, 100 de experiencia es una mierda Es una mierda Bueno, de momento no lo voy a guardar porque no... No voy a pensar demasiado útiles Vámonos a continuar Y vamos camino de... De pueblo oyuelo, ¿no? O algo así creo que era Parece que los pueblos tienen nombres todos relacionados con el golpe Ya es algo que comenté ya en algún episodio anterior Lo vuelvo a repetir ahora Porque parece que... Que eso sí, vaya Que es una tendencia Que no es... No es casualidad de los primeros pueblos ¿Por aquí qué hay? Antiquemar Vale, y hay una MT por ahí Supongo que tendré que subir por otro sitio Pistas para entrenadores Se puede acampar a lo largo de las rutas Y los Pokémon que participen en campamentos Recibirán puntos de experiencia Además se pueden visitar los campamentos Que haya en las zonas de acampada Igual esto de aquí es una zona de acampada No lo sé Pero vamos, tampoco voy a acampar Aunque sea una zona de acampada No voy a acampar Vale, esto es un Travis Vamos a capturarlo, ¿no? Sí, venga Vamos a... Vamos a capturarlo a nivel 12 Vale, vamos a capturarlo Pero no me voy a calentar mucho Le vamos a meter un Asquash A ver si lo dejo en amarillo No Nieva la clara Vale, no me he atacado Ah, sí, sí Me he acabado Pensaba que Nieva... Que Nieva la clara No le he acabado No ha sido daño Eh... Asquash Vamos a dejarlo en amarillo Y... Vale, me voy a hacer Nieva la clara otra vez Bueno, me ha quitado algo Me ha quitado algo Evidentemente no voy a ir a curar No voy a ir a curar por eso Vamos a tirar una bokehbol Y este Travis en principio Captúrate, ¿sabes? No... No te salga si me ataques Porque quedaría muy feo, ¿eh? Quedaría feísimo Quedaría feísimo Travis Bien Vale, Travis atrapado Está... A ver, bueno Sí, sin más Sube de nivel Vale, Rukidix sube al 15 Rukidix tampoco le tiene que quedar mucho ya para evolucionar, ¿eh? Es el pájaro de la generación No le debe quedar mucho, ¿eh? Quizás al 16, al 18 Por ahí, por ahí andará Travis al PC Y nosotros, ¿qué? Seguimos Tenemos ahí a un entrenador No sé si pone otro Pokémon que... Que no sea Rabud, pero... Pero claro, la cosa está complicada Por cierto He dicho antes lo de... Las características Es bueno en ataque Es bueno en velocidad Aunque por la naturaleza Tiene velocidad baja Eh... Que suerte he tenido, ¿eh? Me ha salido por la naturaleza Bueno en ataque especial Y malo en velocidad Cuando su punto más fuerte es la velocidad Y el ataque especial realmente es irrelevante Porque este Pokémon es claramente físico O a lo mejor ahora no se ve tanto esa diferencia Pero yo creo que... Más adelante seguirá viendo Bueno, aquí tenemos a Cousyfer Ahora mismo parece un atacante híbrido Parece No sé en qué va a derivar esto Pero ahora mismo parece un atacante híbrido Eh... Es bueno defensivamente Lo veis a 24-23 De defensa y defensa especial Y es muy lento Es muy lento Tiene canto Tiene giro rápido Curse aroma Y hoja afilada Y después Cizaun Cizaun pues la verdad es que no lo tengo claro Ha salido malo en velocidad Que también creo que es su punto más fuerte Pero veis que es un Pokémon bastante equilibrado Eh... Ha salido con buena naturaleza en ataque especial Y es por eso por lo que yo creo que tiene más ataque especial en este momento que físico Pero yo creo que este Pokémon va a ser físico Vamos También me enseñas a Obstagun Y Obstagun yo lo veo que es claramente físico ¿Sabes? Yo voy a Obstagun y Obstagun se le ve pinta de que te va a pegar una hostia que flipas, ¿no? Pero bueno, ya veremos en qué va evolucionando este... Este Cizaun de galera Estudiante Luis Otro estudiante Por favor, no me hagas llave giro Budeu Vale, este en principio va a ser fácil Sencillo Y para toda la familia... Para... Y para toda la familia, joder Asco es Para ese Budeu Que... Dos... Deo dos Sí, me va a tocar hacer otra Absorber No me he quitado mucho, anda Me ha quitado un PS, perfecto No sé si va a hacer incluso ataque rápido Mira, para la vida que le queda Le meto aquí un ataque rápido Y hasta luego Aseguramos Vamos a asegurar que no me da ningún ataque de prioridad Que no me quite más vida Y Budeu Vale Tiene otro más, creo, ¿eh? Me ha parecido ver que tenía otro más Rabut sube al 17 Y tiene un Goshifler Podría seguir con Rabut y hacerlo rápido O podríamos tirar con Rukiddy Venga, vamos a tirar con Rukiddy Por cambiar un poco Que es tipo volador Goshifler es tipo planta Lo hemos visto antes Lo tenemos en el equipo incluso Y nada, un par de picotazos Un par... Bueno, es bueno defensivamente este Pokémon Vamos a hacer una fila de garras Vamos a hacer una fila de garras Y a ver si de un par de picotazos después de esto cae Por favor, no me duele más Por favor Giro rápido, vale Giro rápido... Bueno ¿Sube qué? Velocidad Vale, sube velocidad ¿Va a ser más rápido? No, sigo siendo más rápido Perfecto Picotazo Y hasta luego Creo que ha rentado Creo que ha rentado Porque hemos visto que este Pokémon Tenía buena defensa Yo creo que sin la fila de garras No habría muerto un golpe Así que al final Es lo mismo Yo creo que habría sido lo mismo Hacer dos picotazos Que una fila de garras Y un picotazo La verdad Pero bueno, da igual Lo importante es que Creo que caía en dos turnos Y en dos turnos ha caído Eh, aspirantes Has estado genial En la ceremonia de inauguración ¿Qué esto es aquí? Oye, ¿y por? Estamos yendo cada uno por su lado Bueno, si sois rivales Es normal que entrenéis por separado Mira, ya que estás aquí Voy a contarte algo interesante Me saque el edificio allí Es una de las fábricas Del presidente Robus Uy Allí se encargan de transformar En energía Los minerales Que extraen de la mina Que está al final de la ruta 3 Es decir Que el presidente Robus Provea a galar De toda la energía Que necesita Madre mía Este tío Cada vez pinta más Que el avaliar La avaliar gordísima Es un hombre Un tanto peculiar Pero le debemos mucho Toma Te regalo una cuerda huida Por haberme escuchado Con tanta atención Hombre Ahora mismo Me ha servido un poco Pero no sé Si habrá una cueva O algo por aquí cerca Cuerda larga y resistente Que sirve para huir de cuevas Y sitios cerrados En general Puede usarse Tantas veces Como se quiera Cuerda huida Como objeto clave Oh Oh Esto está Esto está bien tío Esto está bastante bien tío La cuerda huida Como objeto clave Vale Me cubro a los Pokémon Gracias El camino a nuestro pueblo O yo lo es bastante largo Pero en eso consiste el desafío Ánimo aspirante Buah Mola esto de la cuerda huida Como objeto clave Es la primera vez Que lo vemos así En Pokémon Vale Pues Adiós Es un Rolicoli Bueno uno Hay como tres o cuatro Rolicoli salvaje Te corta el paso Vale Este Pokémon es Roca evidentemente Y no sé si la última evolución Era Roca Fuego ¿No? Roca Fuego a lo mejor O Roca Acero No sé Pero me mola Es un Pokémon que me mola No sé qué hacerle Porque el Asquad Va a ser poco eficaz El ataque rápido también Y la doble patada Es probable que lo mate Voy a tirar de Asquads Vamos a tirar de Asquads A ver si lo dejamos Tocadito Sí, vale Está bien Está bien Vale, vale, vale Así, sí Así, sí Combustible ¿Cómo que combustible? La velocidad de Rolicoli Ha aumentado Ah, vale Qué suerte la mía, eh Lo quemo Y lo que hace es Aumentarse la velocidad Maravilloso Maravilloso Vale, voy a tirarle a Pokémon Aunque esté todavía en verde Pero está quemado Está quemado Y eso facilita la captura Uno Dos Tres Y ahí lo tenemos Rolicoli capturado Y ojo porque me mola bastante La última evolución de Rolicoli, eh Ojo Rolicoli Ojo porque igual se cae alguien Ojo porque igual se cae alguien del equipo, eh Buf Yo creo que hay que hacerle sitio, eh Creo que hay que hacerle sitio a este Rolicoli Tipo roca Eh Pero por esa habilidad de combustible Yo creo que este va a ser Rocafuego, eh La última evolución tenía pinta de Rocafuego Fue descubierto hace aproximadamente 400 años en una mina Casi la totalidad de su cuerpo presenta una composición igual a la del carbón ¿Quieres ponerlo en mote? No ¿Quieres añadirlo al equipo? Sí ¿Quién se cae? ¿Quién se cae? Porque tenemos a Rabut Gossifler Gossifler Zigzagoon Rocky D Chiotel Jumper Es que Gossifler no me gusta, tío No me gusta Sé que es interesante tener un tipo planta en el equipo y tal Pero es que no me gusta, tío No me gusta como Pokémon La verdad Por aquí atrás yo creo que vamos a llegar a lo de la MTD antes Eh Sí Vamos a ir por aquí Eh Rolicoli A ver Vamos a echarle un ojo Aunque vamos Pokémon físico, ¿no? Creo que no hay mucha duda en ese sentido Eh Defensa física Defensa física es lo más alto Tiene buena naturaleza en ataque especial Mala en defensa especial Eh Ataques Placaje pantalla de homo Giro rápido Y antiaéreo Vale Antiaéreo no está mal No está mal para Para el momento del juego en el que estamos ¿Qué? ¿Tenemos algo para curar este? Pues sí, mira Justo tenemos un anticamada Vale Le voy a quitar por lo menos la quemadura Por si me da por sacarlo ahora Vale Vamos a combatir y contra Estudiante que ¿Pensabas pasar sin ni siquiera mirar a mis Pokémon? Pues sí Esa era la idea Esa era la idea Pero no ha colado Estudiante Ángela Un Purloin Vale Purloin me va a caer rápido Rápido y furioso Eh Doble patada Y fuerísima Purloin, eh Purloin al 12 Vale Ya los niveles están un poquito más Más bajos Eh Eh Bueno, 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 bueno Madre mía Como estamos con los estornudos Con el resfriado Con toda la ironía, tío Pero no pasa nada Seguimos aquí a tope Vale Zizown Eh Sube al 13 Es Wobbe Vale Sabemos que este Pokémon Es tipo normal Es que, tío Eh Me gustaría usar otros Pokémon y tal Pero Eh Es que me lo están poniendo Para que tire con Con Rabu Tío Doble patada Oye ¿No me va a caer de una doble patada? Pues no No me va a caer No me va a caer de una doble patada Me va a hacer látigo Vale Ataque rápido Y va a salir fuertísima Es Wobbe Es Wobbe Vaya Vaya nombrecito Vaya nombrecito También os iba Vale Yo voy a coger un Un pañuelo Y me voy a sonar rápidamente Antes de que acabe este combate Madre mía El resfriado, tío Qué malo, de verdad Vale Sube de nivel Jumper Al 14 Me gustaría saber a qué nivel Van a ir evolucionando estos El único que más o menos A qué nivel va a evolucionar Es el Es el Rupi D Porque sabemos que Tiene tres evoluciones Y que los pájaros Nivel 16 O 18 Más o menos Deben evolucionar Vale Vamos a sacudir esto ¿No? Sí Ha caído una vallamelo Caído dos vallas Amigo Esto Hay que decir que me lo imaginaba Esto hay que decir que me lo imaginaba Vale Esto de que Si sacudías mucho Acababa apareciendo un Pokémon No me interesa este Y no da mucha experiencia Así que paso de notarlo Un Pokémon se ha llevado Todas las vallas Ah Se ha llevado Las vallas aranjas El resto no Vale Mete 37 palizas Bueno Bueno a ver ¿La puede prender alguien? Vamos a ver si puede prenderlo alguien Es un movimiento Que puede ser interesante Tenemos equipo completo Bueno Paliza Bueno no puede prender nadie Pues Bueno Pues Pues Adiós Pasando Rolicolis por aquí Rolicolis por allá Tenemos aquí un Cartero Sí, sí Esto es un cartero Hola Y ahí Ahí delante hay una tienda de campaña Voy a repartir Tartas y tortas Pero bueno Pero bueno ¿Cómo que cartas y tortas? Pero ¿De qué vas Hugo? Pero ¿De qué vas tío? Pero bueno Bueno Deliver El Pokémon El Pokémon mensajero ¿No? Que ves Deliver tipo Hielo volador Vamos a tirar de asco Evidentemente Y vamos a tirar con Rabud Si tiro siempre con Rabud Es porque me lo pone a huevo Vale Y ahora cambiaremos Ahora cambiaremos Me va a sacar a Ojo Deliver Ojo Deliver Que da buena experiencia Rukidía el 16 Podría evolucionar Rolicoli ha subido También Chuttle Quiere aprender picoteo ¿Picoteo es mejor que picotazo? Picoteo Sí, claro Sí, sí, sí Vale Pues picotazo fuera Picotazo fuera Porque picoteo es bastante mejor Vale Eso por ahí Chuttle sube al 14 Quiere aprender protección Ojo Vale Le voy a quitar el placaje Le vamos a quitar el placaje Y le vamos a poner esa protección Que creo que puede ser muy interesante Vale Y ya está Listo Al final Al final has repartido tú A base de bien Pues sí Sí, sí, sí Porque te he visto Te he visto muy animado Muy vacilón el cartero ese Anda, mira ¿Esto qué es? Acabo de se toparte Con el campamento de Micaela ¿Quieres visitarlo? Vale ¿Puedo hacer algo? Están mis Pokémon aquí Y tal Pero bueno Llamar Puedo llamar He llevado Bullpix Ese Bullpix No es mío No, en general Estos Pokémon no son míos Hablar con los dos A ver Parece que Rabut y Pixie No terminan de entenderse Vale No me interesa mucho Este campamento ¿Puedo salir? ¿Puedo cocinar? Quiero cocinar ¿Quieres cocinar con Micaela? No, no quiero cocinar Mira, déjame Vámonos Vámonos A ver, quería curar a los Pokémon Que creo que para eso sirve el campamento Pero bueno, da igual Vámonos aquí Y tenemos un nuevo combate No hemos curado ni nada, no No, no Aquí no se ha curado nada Eh, Rukidino ha subido Mira, lo voy a poner en primeras A ver si lo subimos al 18 Si no evoluciona al 16 Entiendo que va a ser al 18 Hola, ¿qué pasa? Cada tipo de Pokémon tiene puntos fuertes y débiles ¿Eso tiene sus ventajas y desventajas en combate? Sí, claro Evidentemente Estudiante Richie Estudiante Richie que va con la Con una camiseta con el bicho este ¡Ojo! Vale, 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 vale El 100 pies Este es el 100 pies La última evolución es la hostia, tío Un 100 pies ahí de fuego Madre mía Eso es la hostia Eh, se llama Sislipede Sislipede Vale, pues es tipo Es tipo Víctor Es tipo Víctor fuego Vamos a tirar de picoteo Vamos a tirar de picoteo Y en principio abajo, joder Joder Qué puntería, tío Ha sido poner Arruquibí Y toma Qué puntería, tío Un tipo Víctor delante Vale, nivel Nivel 1 Rabut sube El Rolicoli también Perfecto Vale, muy bien Todos contentos Va a sacar a Doddler Ni idea Pero ni idea Vale, esta es la evolución Del bicho ese que vimos Vale, 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 vale Picoteo Picoteo para ti, crack Y va a aguantarlo Va a aguantarlo Se ve que tiene buena defensa física Confusión ¿Cómo confusión? Este que va a ser Bicho psíquico Ojo, bicho psíquico No me suena ningún Pokémon Con esa combinación de tipos Igual lo hay Igual lo hay Pero ahora mismo a mí No me está sonando ninguna combinación Bicho psíquico Y esto puede ser primero, eh Tiene confusión No Creo que a este Pokémon No lo había visto yo en filtración Ni nada No me suena Al menos Vale, pues Pues ahí tenemos eso Ahí tenemos eso Aquí tenemos Rolicolis Una Pokémon que vamos a pillar Super Poción Vale Y por aquí no veo Por aquí solo aparecen Rolicolis, eh En esta hierba alta y en la de antes Solo han aparecido Rolicolis Y esta es la mina, ¿no? Hola Hola, mi hermana pequeña y yo Nos hemos tomado la libertad De montar un centro Pokémon provisional Oh, claro que sí Cruzar la mina de Galar No es ningún paseo, ¿verdad? Deja que cura a tus Pokémon Claro que sí, hombre Claro que sí La mina de Galar Esta se había visto en los trailers, ¿no? Con los Rolicolis y todo eso por ahí Vuelve cuando tus Pokémon Necesita un poco de ayuda Para reponerse Vale, vale, vale Igual la hermana también está por aquí dentro, eh Mina de Galar Oh, qué bueno Qué bueno esto, tío Vale, eh Vamos a cambiar a Rukiddy Porque Rukiddy evidentemente la mina Va a hacer poco No sé si tirar de Rabut Que tiene la doble patada O de Chuttle Vamos a tirar de Chuttle Que lo tenemos abajo a nivel Y creo que nos puede venir realmente bien Eh, esto es un Timbur Esto es un Timbur Que voy a intentar capturar Es tipo Lucha Es tipo Lucha Este Timbur A ver si... Nivel 14 Vamos a tirar de... Voy a tirar de protección A ver qué me hace Voy a tirar de protección A ver si voy a tener que cambiar Para que no me mate a este Que lo único que quiero hacer con Timbur Es capturarlo Me ha hecho malicioso Vale Vamos a confiar en que me va a hacer otro malicioso Soy más rápido Tiremos el pistola a agua Madre mía, no le quita nada Poco energía Ya Eh... Pokémon, tío No me voy a jugar lo más mínimo Por favor, Timbur No, no, no No me toquen los huevos Anda Uno Dos Tres Y cuatro Cáltulo, Timbur Bien Bien, bueno Eh... Pokémon que evolucionaba Por intercambio Con Keldur Eh... Por eso nunca he llegado a utilizarlo Eh... Porque evolucionaba por intercambio Con Keldur Eh... Y con Keldur es muy buen Pokémon, eh Pero bueno Si no puedo... Si no puedo evolucionar a este, pues De poco me sirve Eh... ¡Hostias! ¿Qué es eso? ¿Sería esa la evolución de Rolicoli? No tengo ni idea Pero me tengo que subir aquí ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale, vale Que puedo ir por aquí por la vía Vale, pues yo no sé si eso era la evolución de Rolicoli Pero tenía pinta Eh... Revivir Vale, revivir Y voy a tener que enfrentarme a este para Ver lo que hay ahí a la izquierda Estoy de un humor perfecto para estar en un combate con mi compañero de trabajo Yo no soy tu compañero de trabajo, pero... Pero parece que también le valgo Operario Abelardo ¿Qué me sacas? Un Roguenrola Pero bueno Roguenrola que espero que no tenga rabo usted, por favor Roguenrola que se va a comer una pistola agua Eh... ¿Somos más rápidos? Sí, somos más rápidos Pistola agua... Vale Va a aguantarlo Golpe crítico ha sido eso Placaje, vale No me quitan mucho, anda Vale, no me quitan mucho, no me quitan mucho Te lo compro Pistola agua de nuevo Y Roguenrola fuera Debe tener algo más, ¿no? No creo que tenga solo un Pokémon ¿Qué más tienes? ¿Tienes un Timbur, quizá? ¿Tienes un Rolicoli? ¿Jumper sube? Rugido Ya, pasando Pasando, pasando de rugido Ah, pues no tiene nada más Parece que mi compañero no estaba ahí como vos para apoyarme Pues... Bueno, no lo sé No lo sé Tu compañero no está aquí Aquí... Aquí tiene que haber algo Tiene un objeto ahí Vale, esto... Bueno, voy a coger el objeto y voy a seguir yendo por ahí a ver qué hay Tenemos tres Superballs Vale, bien Se agradece Y por aquí Por aquí... ¿Esto es una salida? Ruta 3 Mira, nuevamente Pedrada Vale, Rolicoli seguro que puede aprender esto Vale, sí, sí, sí Se lo voy a enseñar a Rolicoli Porque, a ver Pedrada, con suerte Puede dar 5 y puede quitar bastante Y además, porque creo que no tiene tampoco muy buenos ataques Rolicoli Vale, es el único que puede aprenderlo Evidentemente Rolicoli que tiene giro rápido Eh... A ver, giro rápido no está ni tan mal, eh Tiene 50 de potencia y tal Voy a quitarle el placaje Vamos a quitarle el placaje Y le metemos eso Vale, bien Pues aprende en pedrada Y todos contentos Sigamos con esta mina Voy a ir mirando todos los huecos, tío Porque veis que las MTs y los objetos y tal Están Bastante Escondidos Vamos a ir para allá Sí Seguimos por las vías Aquí a la izquierda Una operaria Hola, ¿qué tal? Vamos a combatir, ¿no? No puedo saltarme el entrenamiento Si quiero trabajar como es debido Vale, pues lo que tú digas Operaria Natalia Vamos a enfrentarnos a ella ¿Qué tendrá? Tiene un Timbur Un Timbur igual deberíamos cambiar, eh Llamarme loco Pero igual deberíamos cambiar Porque ya hemos visto antes Que la pistola agua No le quita nada Vamos con Rukiddy Vamos con Rukiddy Con el picoteo Y a reventar ese Timbur Que además es Rukiddy Me mola el tema ese Que ya comenté De que es tipo volador Puro Que no es Tipo normal Y por eso Los ataques de tipo lucha No son neutros Sino que son poco eficaces Vamos con picoteo Picoteo para ese Timbur Le va a quitar Bastante Pero no lo va a matar Patada baja Vale No me quita nada Y vamos con otro picoteo Para que ese Timbur caiga Tiene 3 Pokémon, eh Ojo que tiene 3 A ver si Rukiddy sube ahora A nivel al 17 Molaría, eh Molaría que subiese al 17 Molaría que lo mantuviese en el combate Y subiese al 18 también Vale De momento al 17 seguro Va con otro Timbur Pues yo sigo con Con Rukiddy La verdad es que podría haber metido Una fila garras En el primer turno Voy a meterlo ahora Por si el tercer Pokémon También es un Timbur Y así aprovechamos Tío Si lo llevas a él Pues lo habría metido de primeras Y el primer Timbur Habría muerto de un picoteo Este habría muerto de un picoteo Y el tercero Si es que hay un tercero Pues también Picoteo para Timbur Va a caer, ¿verdad? Sí Va a caer Perfecto Y en principio queda uno más ¿Es un Timbur? No lo sé Vale, si es un Timbur No va a subir de nivel Vale, es un Timbur No va a subir de nivel al 18 Pero bueno Se va a quedar ya cerquita Vale, ya va a quedar Más o menos a mitad Vamos con otro picoteo Ojo, que igual no evoluciona el 18 Que lo de evolucionar el 18 Es una teoría que yo tengo No tengo ni idea De qué nivel Va a evolucionar Rolicoli nivel 14 Vale, muy bien He aprendido ¿Vosotros sí que habéis entrenado? ¿Cómo he sabido? Pues sí, pues claro Como debe ser Vale, todos contentos Sigamos por aquí Por esta parte izquierda Objetos ocultos No, pero uno MT Otra más Cara de susto Vale Cara de susto Otra la podéis quedar, ¿eh? Cara de susto Otra la podéis quedar Tú que a mí me interesa poco Sigamos por aquí Ojo a un Dillard Bueno, a Dillard Realmente hemos capturado ya alguno Capturamos al de Al de la incursión Tenemos Una piedra dura Vale, la piedra dura La vamos a utilizar La piedra dura Se la vamos a dar a Rolicoli Y el pañuelo se da Se lo vamos a dar ¿Quién tiene ataque A ese tipo normal? No sé quién tiene ataque A ese tipo normal, tío ¿Aún tiene algo A ese tipo normal? Sí, tiene golpecabeza, ¿verdad? Sí Y esto Esto no sé lo que hacía, tío El saquito fragante este Nos lo dieron, pero No tengo ni idea De para qué sirve La cara de susto No me interesa Vamos a ordenar esto un poco Me gusta tener esto Ordenado Para cuando tenga que buscar Objetos, básicamente Eh... Ordena 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 por esto ¿Puedo usar la cuerda huida? No la voy a usar Evidentemente Vale, ya estamos todos Todos correctos Eh... Me decía antes La de la entrada Que también estaba la hermana Que no sé qué Que habían decidido montar Un centro Pokémon provisional No sé si habrá otra Por aquí dentro Que me cure Los Pokémon de una trabajadora Son tan fuertes como ella Ah... Lo que tú digas Sí Vale, Operaria Tamara te desafía Muy bien ¿Qué me sacas, Operaria? Digle Voy con Chutel ¿Voy con Chutel o...? Sí, sí, sí Voy, voy, voy Perfecto Perfecto Bueno, ese Diglett Va a ser más rápido Me va a hacer Algo de daño Voy a hacer arañazo Arañazo quizá no era La mejor opción Visto el agua Vamos a necesitar otra más ¿Verdad? Sí Necesitaremos otra más Y Chutel Bueno, pues seguirá subiendo De nivel Está costando, eh Le está costando este Pokémon Pero Pero llegará Llegará a ser un Drendao Y Drendao ya supongo Que irá bastante mejor Además este Pokémon Yo creo que es físico A ver si aprende Algún ataque tipo agua físico Porque quizá La pistola agua No es lo mejor Drillbull Drillbull en principio Es tierra puro Puedo seguir Puedo seguir Pero ojo, eh Puedo seguir Pero ojo Porque Dos golpes no aguanto Y Drillbull es más rápido Vale No aguanto otro golpe Y Drillbull encima Se ha subido a velocidad Porque va a ser más rápido Pero vamos Pues hay que cambiar Hay que cambiar Me va a hacer giro rápido A ver Podría tirar Podría tirar de Rolly Colly Pero después tampoco Tengo nada con lo que atacarle Podría tirar de Zigzagoon Tampoco tengo nada Con lo que atacarle Bueno, puedo hacer el golpe cabeza Que al fin y al cabo Zigzagoon es tipo normal Hemos dado el pañuelo seda Venga, vamos a tirar de Zigzagoon Venga Por cambiar un poco Igual ahora me revienta Zigzagoon Y no ha sido buena idea Cambiar Pero venga Vamos a ver a Zigzagoon Aquí en acción Giro rápido A ver que me quita eso Hostias Hostias Pues sí que me quita Eso lo voy a poder golpear una vez Pero vamos Con golpe cabeza De Zigzagoon Tipo normal Y con el pañuelo seda puesto Zigzagoon No me decepciones Revienta Drillbull Lo he intentado Lo he intentado Lo he intentado No puedo decir más que eso Vamos con Rabot ya Y vamos a reventar este Drillbull Que está Bastante pesado Drillbull Cae Por favor Giro rápido Vale, aquí me quita poco Sigue subiendo la velocidad Y Drillbull ahora Se va a llevar a un ataque rápido Si es que da un ataque rápido Ya va a caer Me queda poca vida Vale, pues hasta luego Drillbull Crack Ha sido Ha sido molesto Ha sido molesto No te voy a engañar Vale Zigzagoon que suba el 15 Ojitos tiernos Ojitos tiernos Bajaba al ataque ¿No? No sé si me interesa No, no me interesa No, realmente no me interesa ¿Algo más? No, nada más Pues listo Ahora quiero contratar a todos sus Pokémon Pues contrata a todos Ya sabes Si pagan bien Yo te los vendo y capturo otros Igual es Mira, hay Swords por aquí, tío Bueno Los que están volando No sé cómo Cómo los voy a coger yo Para capturarlos Tampoco complicado el tema En ese sentido Bueno, yo creo que vamos a ir Dejando este episodio por aquí O hacemos ese combate Vale, es que tengo el equipo Bastante educado, tío Vamos a dejar este episodio por aquí Y ya en el siguiente Continuaremos con ese Operario Y tendremos capturar Uno de estos Swords Si es que se quedan Por aquí por el puente Y nada, bueno Espero que os haya gustado Nuestro episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós